Ante los incendios forestales, el gobierno está movilizando brigadas de emergencia con equipos aéreos y terrestres. En esta labor, tu colaboración es necesaria. Por eso, te hacemos un llamado urgente. No quemes los residuos de tus cosechas. Detengamos los incendios antes de que sea demasiado tarde. Y en caso de emergencia, avisa a tu autoridad más cercana. Tu seguridad es nuestra prioridad. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. ¡Gracias!